Póngame la mano para arriba, quiero ver tus manos para arriba, ya estamos en el aire, ya estamos en el aire, ya estamos en el 3, 2, 1 Entonces blanco, primero porque yo soy un freestyler, negro el color de este que es junto a nadie, gris como clima y también su aire, y marrón como la tierra de Buenos Aires Y no se entendió nadie, porque la mente siempre para blanco de los freestyler, loco yo soy libre de entender, libre de escoger, yo soy verde porque no importa donde siempre me voy a encender Mano por favor, tu te enciendes yo te afago, recuerda que tu solamente eres un vago, por favor esto es algo para matar, yo combino los colores, es un art attack Un art attack, pero no has dado nada a mano, o sea que el rojo te salió fatal, yo soy azul a la hora que quiero pensar, porque soy daltónico para ver, pero rojo para contestar Eres daltónico obviamente, yo aquí cargo un fierro, como te explico mis rimas, daltónico fucking perro, si no lo entiendes tengo que rebajar, te explico con azul, amarillo y rojo para poder captar Esos son colores primarios, yo quiero que me expliquen colores que se ven dentro de un escenario, pero te voy a estar rojo como está todo el círculo, si no te dejo en blanco porque así te darías el ridículo No sabes más colores, son los únicos que estás diciendo, hasta tu polo puede ser unos creyones, pero este es de los grandulones, recuerda que el que masticas colores siempre es de los opciones Te voy a decir más de un color, porque espero que se ponga en ámbar para manejar mi carro neón, como lo sabes mano, porque te falta mucho de improvisación, soy escama de muchos colores, soy escama de dragón Tiempo, jurado no hay réplica, en 3, 2, 1 Se le va a ver Niki